21 de diciembre de 1907 El ejército avanza, socializa la balanza El obrero indefenso, desconoce su destino Tiene las rimas y sangre, la paz pasa de Guido ¡Fuerte! ¡Fuerte! De 1.600 torrenos murieron Bajo las órdenes del canticero Un rato de estos solo pedían La dignidad que merecían Los otros dispararon ¡Sin piedad! ¡Esta sonreía! ¡Sin guadalas! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte de todo este mal! ¡Dueño de nunca siempre está simando! ¡Votante a escudo a mil libros y macos! ¡Mentir que si atos se sigue asumando! ¡Lectoria se repite! ¡La batanza aún sigue! ¡Los urbanes son los mismos! ¡Cada subo, un castigo! ¡Inculta el retenimiento activo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte!